Formas de vida Inumerables y magníficos ambientes Siempre estamos en busca del color más increíble Y aquí podemos apreciar a la mamá chimpancé Así que hablando a su cría Con retraso Se puede apreciar como le echa saliva Mientras se come sus Oh por dios Oh por dios Me ha visto tío Me ha visto la mamá chimpancé Oh my god Me ha visto la mamá chimpancé tío Se puede apreciar como Le rasura su espalda peluda Y grabemos sus piernas peludas De la tía Oh por dios Es como una chimpancé